¡Volverán a ver! ¡Volverán a ver! ¡Volverán! El 1 de mayo las calles volverán a ver... ¡Volverán! ¡No hay gaticadas en las calles! ¡Que nuestra lucha no flore! ¡Volverán! ¡Única bandera obreros del mundo! ¡Nadie las paredes de Vuelven! ¡Volverán! ¡Hoy se escucha nuestra voz! ¡Se cobran picada la lucha! ¡El luto del mal no todos los días! ¡Volverán obrero! ¡Volverán al pueblo! ¡El 1 de mayo las calles volverán a ver... ¡Volverán! ¡El 1 de mayo las calles volverán a ver... ¡Volverán! ¡Volverán! ¡El 1 de mayo las calles volverán a ver... ¡Volverán! ¡Volverán! ¡El 1 de mayo las calles volverán a ver... ¡Volverán! ¡Sí! El 1 de mayo las calles volverán a Arden El 1 de mayo las calles volverán a Arden